21 Solari, 23 Aymar, 7 Pizzi, 20 Cristian Castillo. Promovido por Beira, jugando de 8 porque el 5 en Vélez era Mancuso en el año 92. Va fuerte Aymar. Paz, Gómez, habilita Aymar. Aymar. Tomarse la cabeza, hacer gesto de desaprobación por el gol que se perdió el Nero Gómez. Luchaba cuerpo a cuerpo Pablito Aymar, cometía falta. Y sea Afonso, este tiende a retrasarse un poquito en el campo para juntarse con Itaquí. Adelante para Afonso. Astrada, Aymar, Astrada. Alegatillo Martínez con Castillo al piso, llega Aymar, puede ser Castillo. Ahí está el gol de arriba, Castillo está el gol de arriba, Castillo. Ahora se pelean Aymar y Castillo por la definición. Después de esta serie de rebotes, fíjense, uno marca al otro. Aymar quiere definir, pero Castillo no lo deja. Bueno, hacelo vos de una vez y Castillo la tira arriba. Pero el mejor defensor y responsable de la conducción de River. No pudo Castillo, corre Aymar. La quiere Solari. El aguante de Aymar, falta sobre Pablito. La cometió Goyano, el tiro libre para River. ¿Por quién puede entrar Gallardo, Calzada? Depende. Se plantó el indiesito, jugó con Aymar, puede ser, va a zona de fuego. Volvía desde ahí, no hay falta, pone Fabinho. Si le falta, va Berisso. Pasó Berisso, le pega Aymar. Rebote y córner, derecho para River. Cuando River era tricampeón, esta... Otra vez le va a pegar Aymar, le apunta la cabeza de Pizzi. Por atrás Solari, centro Aymar, lo pasa Pizzi, mira Solari, llegaba a Berisso. Pasará. Pasificados Racing, Vélez y Boca. No pudo Aymar. El negro Gómez. Pablito Aymar. A ver si inventa para River. Ahí está Aymar, se enciende River con Solari. Él siempre está para convertir en gol las jugadas que recibe y que preparan sus compañeros. Hasta ahora no ha tenido ni uno. Vuela por aquel lado Aymar. La tiene Pablito. El cara a cara esconde Jair. Aplicó el freno, habilitó a Juan Pizzi. La perdió Gremio, le llega Aymar, se muestra Pizzi, corre Cristian Castillo, maneja la pelota Aymar. Todavía no llega Martínez. Aymar que va por la calle izquierda con Solari. Para desarrollar su velocidad y meter el desborde. Se superpone ahí con Solari. Con Aymar la tiene Gómez, se la deja Pablito Aymar. Se mueve Solari, adelante Castillo, más adelante Pizzi. El negro a Estrada, piensa Estrada, atrás está Gómez, le llega Aymar, le rebota a Pablito y falta sobre él. La cometió Fabinho, el tiro libre será para River. ¿Hasta cuándo pide Aymar? Pide a River con Aymar y con Berizzo. Aymar, Berizzo, barrera. Otra vez Berizzo. Entretado. Martínez. Por el medio Aymar, a remontar el campo con Pablito Aymar. Volvía hacia Aponso, se va Aymar, acelera, mete segunda marcha, continúa Aymar. Bien, ilumina el camino de River con Castillo por el medio Pizzi. Centro de Castillo, el rebote de Jair. Capaz de inventar de la nada una jugada Aymar. Dos gambetas y en el momento justo la apertura para Castillo. Cuando dijo jugar bien es saber qué hacer en cada momento. Aymar juega bien porque sabe qué hacer en cada momento. Llegó Paz, el centro de Aymar para Pizzi. Llegaba por atrás Berizzo. No podrá el juicio. Hay que jugar con Aymar. Aymar que lo encarará. Ahí está aquí, ahí está Aymar. Va hacia adentro, uno que queda en el camino. Sigue Aymar, eso. Perdió ahora la juega a Estrada. Pisarita, habilitación para Aymar con todo. ¿Está molestado Fabiño Castillo? No, ahora sí. Para el número 10 del gremio. Recordamos que el gremio de Puerto Alegre juega con 10. Se fue expulsado Rodrigo Mazzolari. De Castillo para Aymar llegaba Fabiño Castillo al piso. Se refiere a Aponso Berizzo anticipando, jugando para River Aymar. Tocando de primera para Estrada. Volvió Pizzi, se la pasó a Martínez, se la dio a Aymar. Aymar piensa Pablito, en fila hacia el arco. Iba Pablito en el aire. Pablito, la falta fue de Roger, el tiro libre para River. Ahí está Aymar, tiene que caminar hacia adelante. Y en ese sector del campo, en tres cuartos. River consigue... Con Martínez, se muestra Aymar, la tendrá Pablito. Ahí está Aymar. Está pegando Gremio, es... Quedó en el piso Solari, ¿no? Ya es un recurso... Alegre. Ese es Solari, no podía Aymar. Lo tumbaban al jugador de River. El tiro libre es en favor del conjunto de Ramón. Lo han maltratado Aymar. Ah, ahí está Estrada. Fue al pie de Aymar. Otro a Alegre a partir de Goiano. Le rebotó a Estrada. Corre Aymar, la tiene Fabinho. Lo camisotea Aymar. Fabinho, el tiro libre será para el gremio de Portolero. Me parece que de los dos volantes centrales de River sobra uno. ¿Por qué? Porque... No, lo amonesta Aymar es una cosa increíble. La locura invadió al banco de River. Para utilizar correctamente la pelota. Baila Pablito Aymar. Parece que con un... Al negro Gómez. Solito Martínez. Hace el aguante Aymar. Hay falta de Fabinho. No. Hubo falta de Aymar según Epifanio, ¿no? El negro Gómez. Aymar. En cara Aymar. Y busca Aymar. Ahí está Aymar. Y busca el camino de River. Aymar. Sigue Aymar fuera afuera de Roger. En el cuerpo a cuerpo falta de Roger. Continúa Aymar. Ahora sí dio falta Epifanio González. El tiro libre será para River. Hace juego Barsky. ¿Por qué no? Casioli y Calzada. Se va la última bola del primer tiempo. El árbitro está permitiendo la caza con Zeta de Pablo Aymar. Que ya está amonestado. Está Estrada. Piensa Gallardo. Abilita Aymar. Dibuja el camino de River. Ahí está Aymar. Se le va a Jake. La tiene Zorin. Se tragó Zorin. No hay contacto con él. Hay pista libre para Pizzi. Llega Aymar. El centro va para Pizzi. Puede ser. Subió Pizzi. Dan Rey. Ahí está Pizzi. En medio para Aymar. Mete la diagonal Escudero. Al ras de la tierra para Aymar. Se proyecta Juan Pizzi. La tiene Aymar. Piensa Pablito en cara. Se le va a Jake. Acelera. Todavía no. Aplica el freno. Por el medio está Pizzi. El centro de Aymar. El cambio del lado de Aymar. No hay fuera de juego. Por el medio estaba Zorin. Otro arranque furioso de River. Estrenando situaciones. El fuera de juego de Castillo. Pero la pelota va para Zorin. Fijate que el asistente es más. Por Gallardo abierto a Aymar. Irá por afuera. El cara a cara es con Balmir. De Aymar para Estrada. Gallardo por abajo con Aymar. El juego de Aymar con Gallardo. Habrá centro. Ganar por dos goles. Porque no le alcanza para hacerse bien. Uy Dios. Roja directa. Para quien? Para Jake? Otra porque fueron dos amarillas. Pero esto es roja directa. Dos patadas. Y encima fíjate. Lo termina agarrando de la pierna. Le hizo un paquete completo. Evidentemente. La river la quiere Aymar. El taco para Aymar va. Zona de gatillo. Ahí está Pablito. Aymar jugó con Pizzi. Pizzi le rebotó. La pida Aymar. Le llega Aymar. Adelante está Pizzi. También Cristian Castillo. Abierto Solín. Más abierto Gallardo. Aymar que juega con Cristian Castillo. Pica Pizzi. Lucha Juan Antonio Pizzi. Cantar Paliña. Se va a retirar el 5. Por fin va Paliña. La cancha y va hacia el arco de André. Aymar. Le pegó Zayn. A la locura que tienen los interantes del banco de suplente con el árbitro. No le llega Estudero. Ahora sí Pablito Aymar se abre Castillo. Ya Aymar para Roger. Sale Paz. Gana Paz. ¡Gala Pablito! Deriva en Aymar. Pablito se la da a Estudero. Muy bien Berizzo. Fuega bárbaro Paliña. Entró y Gremio empezó a ganar la pelota. Como por arte de magia. Casi 18 el segundo tiempo. El toque. Me parece que se ve que sea Fonso el 22. Se ensanchaba River con Sorin. Ataca con Aymar por afuera. Pablito hizo el centro de Pablito para Pizzi. ¡Gol! ¡Gol! Con la ley de los goleadores. Había estado ausente durante todo el partido. Pero Aymar hizo una jugada de novela. En una baldosa limpió a dos. Metió un centro de zurda. Limpito para la llegada de Pizzi. Que para eso está. Para definir las situaciones que deben generar sus compañeros. Con una jugada así es válido tener una torre. El pase para Estrada. El contacto es con Aymar. La tiene Pablito Aymar. Se va para arriba Sorin. La lleva Pablito Aymar. Pica Castillo. La tiene Pablito abierto. Gallardo lo vio. Pablito a Gallardo. Está libre Gallardo. Está libre Gallardo. Y pinta bien para River. Pinta bien para River. Piensa Gallardo. Levanta Gallardo para Pizzi. Gallardo de Aymar. En mayor medida Pablito. El anticipo de Fabini. Le mató con el pecho escudero. Jugó con Aymar. De una con Estrada. Toca River. Eso. Toca River con Estrada. Con Gallardo. Se muestra Pablito Aymar. Lo vio Gallardo. Otra vez Pablito Aymar. La marca era de chinga. Sigue Pablito Aymar. Aymar encara. Eso. Y va Aymar. La actuación de Aymar me hace recordar a una que tuvo en el Mundial Sub-20 de Malasia. Yo no justifico a los jugadores que agreden. No se pasan de roja con las palabras. Gallardo Aymar. Con todo se hay. Por el medio no. Aymar. Largo. Chinga. Jugó es Marco Martínez. Cortita al pie de Martínez. Abierto escudero. Martínez opta por Aymar. El remate. ¡No! ¡Ay! Se ha hecho cargo del partido Aymar. Dijo, bueno. Esto lo voy a solucionar yo. Gallardo Ayvame. Vení Pizzi. Juntate un poquito. El tiro del muñeco. Habilita a Castillo. Encara Castillo. Sigue Castillo. Siempre Castillo. ¡Gol! ¡Aymar! ¡Gol! ¡Aso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Aymar Adona la clavó en un ángulo. Aymar y ríe River y ríe con el payaso por Aymar. Está clasificándose para la segunda fase de la Marcosur. Aymar. River 2. Gremio. 0. Vieron que hay justicia en el fútbol. Porque si River tenía que hacer un gol, el autor debía ser este señor. ¡Qué golazo! La Real Academia ya no tiene palabras para definir esto sin caer en el lugar común. Yo quiero decirle al fútbol argentino que ha encontrado a un heredero, a un jugador distinto, especial, que hay que cuidarlo, mimarlo, protegerlo. Ese es Pablo Aymar. Hoy sacó la credencial. Es entrar argentinos en la próxima fase. Pero aquí ahora está River. El intento es de Pablito. El centro para Escudero. Llegaba Cristian Castillo. Y a la clasificación. Aymar. Astrada. Otra vez Aymar. Va Pablito. Pasa uno. Sigue Pablito. No podía con Pablito. Mano. Mano de Fabiño. Tiro libre para River. Ah, bueno. Se apura Astrada. Piensa Aymar por arriba. Pelota dentro del arco de Gremio. Y punto. El juego de Aymar. Viene para este lado por la calle izquierda con Gallardo. Bien por Gallardo. Gallardo se muestra. Aymar. La tiene Pablito. Ahora por Berizzo. Perdón, por Placente. Ahí está a los 45. El segundo tiempo. Gremio 1 había acortado la diferencia. Pablito. 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 Gracias por ver el video